Anuncio oficial. Aumento en beneficios de ANSES para jubilados, AOH y AUE. ¿Cuánto recibirás? Jubilados y pensionados de ANSES. Asignación familiar por hijo AOH. Pensión a la vejez PUAM. Pensiones no contributivas PNC. Hoy desarrollaremos temas que les interesa a todos ustedes concerniente a los aumentos de ANSES. Por favor quédate en todo el video ya que daremos datos importantes y recuerda compartir con tus contactos este informe. Regálanos un me gusta, deja tus comentarios y si todavía no lo hiciste suscríbete y activa la campanita así sos de los primeros en saber cuando subimos nueva información. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, ha emitido un comunicado oficial a través del Boletín Oficial, anunciando un próximo incremento en las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo, AOH, la Asignación por Embarazo, AUE y otros beneficios. A partir de septiembre, se implementará un aumento del 23,29%. Adicionalmente, la directora Fernanda Raberta ha confirmado la entrega de un dono adicional de 27 mil pesos para jubilados y pensionados cuyos ingresos sean equivalentes al monto mínimo estipulado. Mientras aguardamos el aumento de septiembre, el calendario de pagos para agosto de 2023 para todas las asignaciones de ANSES sigue su curso. Detalles del aumento oficial de ANSES ANSES ha oficializado en fecha reciente el incremento en movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la resolución 186-2023, publicada en el Boletín Oficial. Este aumento, que corresponde al 23,29%, se ajustará en septiembre en cumplimiento con la Ley de Movilidad Jubilatoria, que estipula actualizaciones trimestrales. El calendario de aumentos para el año 2023 queda como sigue. Marzo, 17,04%. Junio, 20,92%. Septiembre, 23,29%. Diciembre, monto a ser anunciado en noviembre. Nuevos montos para septiembre de 2023. Con el aumento del 23,29%, la jubilación mínima ascenderá a 87,489 pesos en septiembre. En adición, ANSES ha confirmado la asignación de un nuevo bono de 27,000 pesos para jubilados y pensionados que reciben el monto mínimo, llevando así la jubilación mínima a 114,489 pesos. Ajustes en las asignaciones familiares. La asignación universal por hijo, AOE, experimentará un incremento de 13,864 en agosto a 17,093 pesos en septiembre. Esta cifra también aplicará a la asignación por embarazo, AOE, y a la suma general de las asignaciones familiares, SUAF. Aumento en las pensiones no contributivas, PNC. Para aquellos que son titulares de pensiones no contributivas, PNC, el monto aumentará de 49,655 pesos en agosto a 61,219 pesos en septiembre. Amplie gama de beneficios con aumento en septiembre. El aumento se aplicará a una variedad de beneficios, incluyendo jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA. Asignación universal por hijo, AOH. Asignación universal por embarazo, AOE. Asignación por prenatal. Asignación por nacimiento. Asignación por adopción. Asignación por matrimonio. Pensión universal para el adulto mayor. Pensiones no contributivas por vejez. Pensiones no contributivas por invalidez. Pensiones no contributivas para madres de 7 hijos. Pensiones graciables administradas por ANSES. Cómo conocer las fechas y lugares de pago. Las fechas de pago para septiembre aún no han sido confirmadas. Podrás consultar estas fechas en las próximas semanas a través de ANSES.GO.AR ANSES.GO.AR BARRA DIAGONAL ANSES Mi ANSES, accediendo con tu QIL y clave de la seguridad social. Quédate con nosotros viendo el video que te dejo en pantalla, haz clic y te veo del otro lado. ¡Gracias!